Música 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 Va a regresar a su hábitat Ay no te caigas, no te caigas No te caigas Música Miren y los ojitos se le miran No, no, no Se quiere salir, se quiere ir Vamos a la playa A dejar la tortuga Un poquito más para acá Dale ¡Ay! 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 Y se marchó A su barco le llamó Libertad Y ni modo Miren los roferos allá Allá andan los roferos por allá Y los de la construcción Vénganse a disfrutar de la playita ¡Ay! Vénganse a disfrutar de la playita